Hola, soy Ricarte Soto. Una cosa es Carola Rivero y otra cosa el resto. El Departamento de Fiscalización indica que uno de los requisitos que le exigen a las personas que van a solicitar la licencia de conducir es que se inscriban en los registros electorales. ¿A usted alguna vez lo han acusado de cohecho? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cohecho? Cuando el mundo te pregunta el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda. Molestia existe entre los vecinos de la Comuna de Independencia. Luego que se iniciara la construcción de un edificio en un barrio de carácter patrimonial, la obra tiene años de estar paralizada. ¿Queremos saber más de esta situación? Vamos con Juan Carlos Alarcón que esta mañana nos tiene más detalles de algo que puede suceder en varias partes, en varias ciudades. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Gonzalo, gusto de saludarte, para Mónica también. Sí, y dicen los vecinos acá de Los Castaños, del sector de Independencia, de que hay no una, sino que hay varias irregularidades. Veamos el problema, esta es una zona patrimonial y típica, ¿no es verdad? Es decir, no se puede construir a más de 12 metros de altura. Eso es lo que dice la ley. Estamos con Carolina, gociera de los vecinos, pasamos por acá nomás Carolina, para que nos expliques un poquitito esta situación. Están así como yo lo contigo, ¿no? Bueno, es cierto, esta es una zona protegida. Nosotros estamos aledaño a una zona típica, donde además hay una casa que es Monumento Nacional. Y este es un barrio que es un barrio protegido desde el año 2008. Aquí no se pueden construir edificios de más de 12 metros. Y esta empresa ha tenido la desfachatez de venir a instalarse a nuestra calle para instalar no solo un edificio, sino que tres proyectos inmobiliarios que contemplan 21 pisos cada uno. Aquí hay alguien que ofrece los permisos y que los otorga, que es la municipalidad. Hay un jefe de obra municipal. ¿Cómo se llama el caballero que otorgó para construir de la municipalidad en un sector patrimonial? El responsable tiene nombre y apellido, se llama Ricardo Poblete y él es el director de obras de la Municipalidad de Independencia. Y hasta ahora... Ahora, yo me gustaría conversar con... me gustaría conversar, si podemos hacer silencio un poquitito, con algunas de las señoras que han vivido toda su vida acá, para ver cómo a ellas les influye esto también. Porque estas señoras en una zona típica, protegida. ¿Quiénes han vivido siempre? Bueno, yo llevo menos, yo llevo cerca de 30. De la que le da 50, 60. Carolina Garrido está en otra protesta que se está realizando hasta ahora. Son los vecinos de Independencia en esta oportunidad. Carolina, buenos días. Claro, estamos específicamente, Carolina, buenos días, en Vivas Z con Inglaterra, tal como tú lo decías, en la comuna de Independencia. Esta es la situación que se vive a esta hora. Como ustedes están viendo, el tránsito está medianamente suspendido, ya que se han encendido acá algunos neumáticos. Se han levantado algunas barricadas, todo, en señal de protesta de un grupo de vecinos de este sector por la construcción de un edificio. Está junto a nosotros, Carola Rivero, representante de este grupo de vecinos. ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntame, por favor, a qué se debe el descontento de ustedes por la construcción de este edificio. Así es, nosotros estamos reclamando, junto al presidente, además de la agrupación Los Castaños, por un edificio que se está construyendo en forma ilegal. Nosotros hemos exigido muchas veces a la Ceremi de Vivienda que se haga presente, que nos responda, para que paralicen las obras de construcción y hasta ahora no hemos tenido respuesta. ¿Por qué dices tú, perdón, que es una construcción ilegal? Porque no tiene permiso para construir. Ellos tienen un permiso del 2007, el cual ya está caducado. Ese permiso venció. Recién están construyendo, van en el sexto piso y es un riesgo para los vecinos por las normas de seguridad que ellos no contemplan. Este es un barro residencial, una zona típica, una zona de resguardo. Por esa razón no se puede construir. Y hemos solicitado reiteradas oportunidades que la Ceremi de Vivienda paralice las obras de construcción y hasta ahora no lo ha hecho. ¿Cuáles son las características de este edificio? ¿De cuántos pisos serán? Estas son tres torres que contemplan entre 18 y 21 pisos en una zona en donde no se puede construir más allá de 12 metros. Por lo tanto, esto es una zona protegida. No se puede construir edificios de estas características. Al lado calle Francia es una zona típica. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Bueno, yo quiero agradecer la visita de nuestros dos amigos, Diosforo Rojas y Ricardo Soto, quienes nos han acompañado el día de hoy. Desde ahora declaramos a estos dos amigos como embajadores culturales para la Comuna de Independencia y así tirar para arriba esta comuna y darle dignidad. Así que muchas gracias a Diosforo y muchas gracias a Ricardo. Un aplauso. Bravo. Hace los 15 años un grupo de vecinos de la Comuna de Independencia conformó uno de los primeros movimientos ciudadanos en defensa de su barrio. En ese caso, del sector Los Castaños. Una zona típica caracterizada por sus casas de más de un siglo y que sus habitantes veían amenazada con la llegada de nuevos proyectos inmobiliarios. Se trata de un barrio característico cuyos vecinos siguen defendiendo hasta el día de hoy. Jorge Rivas recorrió sus calles y conoció a sus vecinos. Si no ganamos esta batalla, este barrio frío desaparece. ¿Dónde nos encontramos específicamente, Carolina? Nos encontramos en calle Francia, esquina Maruri. Este es el corazón del barrio Los Castaños. Barrio que fue declarado zona típica en el año 96, en donde además tenemos una casa que es Monumento Nacional. ¿Y del arquitecto? Que es del arquitecto Luciano Kulcheski. ¿Fue la primera lucha del barrio? Esta ha sido una de las primeras luchas que nosotros comenzamos a trabajar para proteger este barrio y esta zona. Les quiten el sol cuando el derecho al sol es algo que uno nace con ese derecho a la luz y al sol. Nosotros recorremos. Y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es lo más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco, loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es lo más. Da, 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 da. Es tarde menos o es tarde más. Da, 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 da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, 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 da. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Gracias por ver el video